Amigos, tenemos un nuevo canal llamado La Nave del Fútbol, les dejo el link en la parte de la descripción y acá arriba, suscríbanse. Una noticia lamentable ocurrió con el jugador Sherman Cárdenas, lamentablemente su hija ha contraído leucemia, por lo cual es muy probable que salga de Liga Deportiva Universitaria, la gente de Liga por redes sociales ha manifestado su respaldo para el jugador y es bastante complicado el tema que está viviendo Sherman Cárdenas, una situación personal durísima, por lo cual obviamente Liga Deportiva Universitaria está dispuesto a rescindir contrato con Sherman para que él vaya obviamente a su ciudad natal, a Colombia, perdón, a su país natal, a tratar a su hija, si es que está bien ahí o si es que no, que vaya a cualquier equipo que le convenga para solventar el problema de su hija, para, no sé, darle la mejor atención que pueda darle Sherman Cárdenas, esto es un tema bastante complicado y lo que va a pasar en Liga es que cuando se dé esta rescisión de contrato, si Sherman así lo quiere, que parece que ya no va a volver a la pretemporada, se le había dado una semana más como de plazo, por eso no se había presentado, pero ahora que la cosa está así y es completamente verificado esto del tema de la enfermedad de su pequeña hija, se abre un puesto, se abre un puesto para la posición de volante de armado en Liga, las opciones son Matías de Federico que estaba en negociaciones para irse al fútbol español, es un gran jugador Matías de Federico, recordemos que vino él no porque él quisiera venir, sino porque tenía una deuda con el técnico Jorge Célico, entonces vino como a saldar su deuda, yo voy a jugar en la Universidad Católica, si voy a ganar menos, si no voy a estar en un ambiente tan competitivo, pero quedó bien contigo amigo, que tú hiciste tantas cosas por mí, y ahí quedamos a mano, le dijo a Jorge Célico. El otro es Junior Tornosa, él tiene contrato en Brasil, pero lamentablemente no está jugando mucho, con lo cual Liga lo podría contratar, y recordemos que el técnico Pablo Repeto tiene mucha cercanía con el jugador Junior Tornosa, y por ahí se podría destrabar la situación. Entonces lamentamos en serio la situación de la hija de Sermán Cárdenas, pero como este es un canal de fútbol, tengo que hablar de fútbol y tengo que decirles que Liga maneja estas dos opciones, o bien el jugador Junior Tornosa, o bien el jugador Matías de Federico hasta ahora, recordemos que el puesto es extranjero, obviamente, con lo cual sí tendría un cupo libre para analizar todos los mercados Liga. Inicialmente tiene estas dos opciones, pero tocará ver qué pasa. Yo soy Jeff y ahí nos vemos. ¡Gracias!